Para ti, Dina Paucar Sí, arriba, arriba, arriba Sí ¿Dónde salen los chavos alegres? Grabando los brazos arriba, arriba, arriba ¿Dónde salen los chavos alegres? Poniendo el estilo Producciones Willy ¿Cuántos sentimientos, señores? Alegría para ti Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Fía, pa, fía, te quiero mucho Feliz abrazas ¿Y dónde salen las mujeres? Que levanten los brazos arriba, las mujeres Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Eso Arturo Chiloma Dando cátedra Para ti, Perú Y ahora Esa canción Dina Paucar A ti ¡Salud, salud! Los espectaculares, súper elegantes Y los Bellis de América Y nuestra diosa hermosa Dina Paucar Para ti, Perú 28 años en el corazón del mundo 28 años alegrando a corazones 28 años representando el Perú Y 28 años siendo parte de tu vida Y ahora, para ti Se viene al escenario, señores ¡Arriba los brazos! ¡Y dónde están los brazos arriba! ¡Todo en uno con los brazos arriba! ¡La gente de Vía Pampilla! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Salud, salud! ¡Vía Pampilla! ¡Te quiero! ¡Hoy besada de pieza! ¡Como te quiero! ¡Virgen de las Mercedes! ¡Eso! ¡Muchito producciones! ¡Hoy besada mi gente cervecera! ¡Salud, salud, salud! ¡Y dónde están las personas más alegras Con los brazos arriba, arriba! ¡Eso! ¡Salud! ¡Sigas solteras! ¡Dónde están las solteras con los brazos arriba! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba los brazos arriba! ¡Súper elegantes! ¡Y los brazos arriba en Capaocha! ¡Un título para ti! ¡Qué hermosa de Vía Pampilla! ¡Y ahora vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Felices piezas patronales de Vía Pampilla! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Y dónde están las mujeres más bonitas de esta noche? ¿Dónde? ¡Garanda! ¡Eso! 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 ¡Vamos a ir! ¡Qué hermosa de Vía Pampilla! ¡Claro! ¡Dices que me quieres! ¡Solo dices! ¡Dices que me amas! ¡Pero no lo dices! ¡Con el corazón! ¡Qué goza! ¡Qué hermosa de Vía Pampilla! ¡Ámame! ¡Que se coche! ¡Quiereme! ¡Ámame! ¡Quiereme! ¡Dices que me quieres! ¡Dices que me amas! ¡Salud, salud! ¡Y la gana de brazos negra! ¡Dices que levanten los brazos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Eso! ¡Vamos a ir! ¡Cómo dice! ¡Vamos a ir! Dime que me quieres Dime que me amas Pero no me digas ¡No digas mentiras! ¡Vamos a ir! ¡Amame! ¡Quiereme! Amame, amame, quiéreme Mi amor fue para ti solo una ilusión Amame si de verdad me querés ser bien Mi amor fue para ti solo una ilusión Amame si de verdad me querés ser bien ¿Y dónde está la manchita? Va a salir con las manos arriba Los brazos arriba, las manos arriba, los brazos arriba ¿Dónde está mi gente bonita de La Pampilla? La Pampilla, La Pampilla Para mi madrina Sarita Ramírez Eso Para mis amigos de Boticas Asunción ¿Dónde está, dónde está Boticas Asunción? Por aquí Para el maestro Freddy Macavirca Con cariño ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? Fuente, 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 fuente Fuente, fuente Eso ¿Y dónde están las mujeres solteras? Arriba los bracitos Las mujeres que mandan, ¿dónde están? Eso Arriba la manito a las mujeres Arriba la manito a las mujeres Arriba la manito a las mujeres Chicas solteras ¡Eh! 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 Y levantamos los bracitos Arriba, 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 arriba Y salón salón ¿Dónde está la mancha más arriba? ¿Dónde está la mancha más arriba? ¿Dónde está la mancha más arriba? Los bracitos arriba Para Rosario Segura Y para Yudit Segura Doris Castro y Jorge Castro Salud Gran banda, sensación ¡Así! Gran banda, sensación Chorrillana Guaruchiri ¿Dónde están los chicos de la banda? ¿Dónde están las mujeres solteras arriba? ¡Sensación Chorrillana! ¡Eso! Te amo Estás ardiendo Dentro de mi corazón Con tus besos quiero quemarme Y ser cenizas de tu amor Con tus besos quiero quemarme Y ser cenizas de tu amor ¡Ay amor! Y yo quiero saber ¿Dónde están los hombres solteros de esta noche? ¡Solteros únicos! ¡Solteros! ¡Solteros! ¡Solteros fieles! ¿Hay hombres solteros? ¡Claro! ¿Hay hombres solteros? ¿Hay hombres solteros? ¡Todos están solteros! ¡Y salud! Tus ojos reflejan la dicha Ay, vida, dame tu amor Tus ojos reflejan la luz del amor Ay, vida, dame tu amor Ay, amor, así Ay, amor, mi dulce amor En tus alas quiero volar Ay, amor, mi dulce amor En tus alas quiero volar ¡Sí! Y la manito para arriba, la manito para arriba, la manito para arriba Magdalena Evangelista Marleni Ramos ¿Dónde está Marleni Ramos? Leonel Para mi madrina Sarita Ramírez Magda Calle Ay, 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 me pide madre Tu nombre es infiel y me emborracho por tu amor Y para la gente de Comercial, Rocío Tropical ¿Dónde está la gente de Comercial, Rocío Tropical, arriba? El saco, el saco, el saco largo Ay, 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 siempre con niños pa'ujar Y donde están las mujeres fieles Hay mujeres fieles Claro ¿Dónde están las mujeres fieles? Con las manos arriba ¡Sí! Arriba la manito de las mujeres fieles Arriba la manito de las mujeres fieles Arriba la manito de las mujeres fieles ¿Cómo que fieles al castigo? ¡Qué cosa! ¡Un poquito no va! ¡Dale, dale! Sobecito, sobecito, sobecito Chiquita, bonita Mira cómo baila, mira cómo pasa Una vuelticita por aquí Otra vuelticita por allá Una vuelticita por aquí Otra vuelticita por allá Para Leo ¿Dónde está Leguito? Para Ganes Pelo Para Rocío Pelo Y para Sara Ramírez ¿Dónde está? La doctora Sarita Ramírez Irma Faustino ¿Dónde está Irma Faustino? Los brazos arriba Irmita Faustino Eso Para Ana ¿Dónde está Ana? Saludos Ana Producciones Willy La familia Mesa Ana Igor Ven a mí Abrázame mi amor Consuela mi sentir Sonríe para ti Sonríe para ti Sonríe para ti Y con las manos arriba Y con las manos arriba Vía Pampilla Sonríe para ti ¿Dónde está Piquete Guarachirí? Guarachirí, Guarachirí Guarachirí Dónde mi amor se hizo Ven a mí Ven a mí Ven a mí Abrázame a mí Abrázame a mí Y con las manos arriba Y con las manos arriba Así Y donde sea la mancha Más alegre Grabate las manos Arriba, arriba, arriba Ey, 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 ey Y siempre con Dina Faustino Que te hace gozar Que te hace bailar Que te hace gozar Que te hace bailar Eso Así Y los bracitos arriba Y los bracitos arriba Y los bracitos arriba ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde? Cervezas arriba Ey, ey Cervezas arriba Ey, ey Cervezas arriba Ey, ey, ey Ay, ay, ay Para mi madrina Sarita Ramírez ¿Dónde está Sarita Ramírez? Sarita, Sarita Ramírez Sarita, Sarita Ramírez ¡Uh! ¡Sí! Una vuertecita Sarita Otra vuertecita Sarita Una vuertecita Sarita Esa vuertecita Sarita Sí, sí, sigue zapateando Sigue, sí, sigue zapateando Sigue, sigue, sigue zapateando Así ¡Otra vez! La familia Mesa ¿Dónde está? ¿Dónde está la familia Mesa? Por aquí, por aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Eso ¡Vaya, se cae! La familia Mesa Ey, ey La familia Mesa Ey, ey La familia Mesa Ey, ey Eso Y salud, salud Y salud, salud Y salud, salud Vamos ahí ¿Y se acuerdan de esta canción? ¿Y se acuerdan de esta canción? Él se marchó Él me dejó, me abandonó Porque los hombres son Porque los hombres son inconscientes Porque los hombres nos hacen llorar Jamás Porque los hombres son Son malos ¿Malos? Son malos, no, no ¿Malos por qué? Son vacilitas Porque los hombres son terribles Terribles No, no, no Jamás Somos buenos Él se marchó Lejos de aquí Ahí Me abandonó Ahora acabó Pía, pan, pía Él me engañó Le di mi amor Chicas, son veras Mi corazón Aún así Me traicionó ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué jugaste con este amor puro, sincero? ¿Por qué te burlaste de mi amor noble? ¿Por qué le echaste el olvido a este amor? Digno, bonito, sano, limpio, honesto ¿Por qué los hombres son hipócritas? ¿Hipócritas? ¿Por qué? Jamás Somos sinceros, amorosos Otra cosa que ¿Otra cosa que qué? Que no nos comprenden las mujeres No nos comprenden y por eso nos engañan Engañarte jamás Él se marchó Lejos de aquí Lejos Me abandonó Por otro amor Él me engañó ¡Salud! Le di mi amor Mi corazón Mi corazón Aún así Me traicionó Mi corazón Le di mi amor Mi cariño Cariño No le importó No, no, no El amor Que le entregué Él se adoró Él también Él me engañó No le importó El amor Que le entregué ¡Sí! ¡Eso! ¿De qué valió? ¿De qué valió tantos noces de amor? ¿De qué valió tanto engreimiento? ¿De qué valió tanto cariño? ¿De qué valió tanto detalle? ¿De qué valió la mamita? De nada Vino una muchacho más grande y se fue ¿Eh? ¿Amón a chicharrón? ¡Oye! Yo no sé ¡Sí! Y logras ahora son arriba Y logras ahora son arriba Y logras ahora son arriba ¡Restaurant Parco! ¿Dónde están mis amigos del restaurante Parco? Ahí están, ahí están Restaurante Parco Y constructora Tiroco ¡Qué felices están! A ver ¡Restaurant Parco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Constructora Tiroco! ¡Cockichi! ¡Cockichi! ¡Ey! ¿Dónde están Rosario Narciso? ¡Y Sonia Cárdenas! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Y nos manda está Arturo Chiroma! ¡Eso! ¿Dónde están? ¡Salud, salud! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Que levanten los brazos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Muy pronto estamos los Súper Elegantes en la Cebechería Puerto Ibarra! ¡Eso! ¡Somos 15 nomás! ¡Obertson Ibiza 16! ¡Zapatea! 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 Éxitos, solamente éxitos 28 años en tu corazón, Perú 28 años de historia musical Y hoy te cantamos para Tira Conquilla Eso Para la familia Mesa Para mi madrina Sarita Ramírez Y nos vamos a Santana Y porque todo empezó Como jugando Ay, ay, ay Todo empezó Como jugando Nunca pensé Quieres los bandos Todo empezó Como jugando Nunca pensé Amar los bandos Pero ya ves Que quiero tanto Aún así Estás conmigo No importa si Estás conmigo Mi corazón Te sigue amando ¿Dónde está la familia Palomares? ¿Dónde está la familia Palomares? Que vive el amor No me importa si estás con otro Aún mi corazón Te sigue amando La familia Palomares ¿Dónde está la familia Palomares? ¿Dónde está la familia Palomares? Los brazos Arriba Los brazos Arriba La familia Palomares Salud, salud Échale una cervecita Nunca pensé Quieres los bandos Nunca creí Amar los bandos Nunca pensé Quieres los bandos Y llegó Nunca creí Amar los bandos Lleva la madrina Pero ya ves Te quiero tanto Aún así Estás conmigo No me importa No me importa Si Estás conmigo Mi corazón Te sigue amando Ay, ay, ay Amor, amor Gracias, madrina Sarita Oye Empezamos la noche Se armó la fiesta, señores A ver, ¿qué me dijo Salud? ¿Con qué? Yo quiero brindar con usted A ver, a ver Por el gusto de verlos De cantarlos Con mucho cariño La Pampilla Por el chiline Mi amor Salud Madrina Sarita Salud, mamita Los éxitos son goles Y los goles son amores Sin apaucar Por la gente maravillosa de Vía Pampilla Arriba los bracitos Arriba Todo empezó Todo Como jugando Nunca pensé Quiererlo tanto Salud, salud Todo empezó Como jugando Nunca pensé Amorlo tanto Eso es Pero ya ves Te quiero Te quiero Aún así Estás conmigo No importa si Estás conmigo Mi corazón Te sigue amando Y la familia de la vez A su madre ¿Cómo diría mi pueblo? A su macho Mamita Creo que me quedo hoy día acá Salud Salud, salud Salud ¿Dónde están los vasos? Las botellas arriba Salud 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 Y la familia Bernabé ¿Dónde está la familia Bernabé? Vía Pampilla Corazón Sí Y la familia Palomares Arriba los brazos Arriba Sí Nunca pensé Quiererlo tanto Nunca más Nunca creí Amarlo tanto Nunca pensé Quiererlo tanto Nunca creí Amarlo tanto Pero ya ves Encontrarlo otra vez Encontrarlo otra vez Solo sé Quierer solo fue Encontrarlo otra vez A quien tanto A quien tanto ¿Dónde está Ernesto Rosado? Eso ¿Dónde está Ernesto Rosado? Salud Salud Celia Fernández Arriba los bracitos Vía Pampilla Salud Salud Ramírez Por Santa Ana Para mi gente Para mi gente bonita de la Huaytambo ¿Dónde está Ernesto Rosado? ¿Dónde está la Huaytambo? Locio Palomares Para Hay a la Huaytambo Eso Y la familia Castro Solano ¿Dónde está la familia Castro Solano? Gracias a la familia Mesa Familia Mesa Muchas gracias Una huendecita Otra huendecita Una huendecita Otra huendecita Una huendecita Otra huendecita Así Ángeles Rosa Chabela Ven Salud Ángeles Para Jesús Para Jesús Evangelista María Evangelista Danielito Ramos Estrella López Miriam Delgado Para Emilio López Para José Lito Solano Carmencita Ramos Noviecita Pacheco Y San José de los Chorrillos ¡Y eso! Ah, eso es para ti Eso es para ti ¿Qué te pasa, amiga? No, pues Los bracitos arriba, 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 arriba Vía Pampía ¿Y dónde están los aplausos Para Dina Pauca? Fuerte, fuerte, fuerte Que se siente el cariño, señores Que se siente el cariño Mi Dios hermosa El amor Bienvenido a ese hermoso lugar De Día Pampía Con el cariño de siempre Que saben recibirnos Todo ese público maravilloso Mi querido amigo Erick Canchangia ¿Y por qué no ha venido Erick Canchangia A una cita con Dina? Erick ¿Dónde está ese Erick? Erick, ¿por qué no vino a una cita con Dina? Pero bueno Bueno, aquí ya está Erick Se ha condido Reza Orán María Anís ¡Feliz 23 aniversario Erick Canchangia! ¡Eso! Este sábado 29 En el Centro Social Cochaz ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! Producciones Willy ¡Ahora! Dos cervezas, por favor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Quiero brindar por ese amor que me ganó ¡Salud, salud, salud! Dos cervezas, por favor ¡Y bien heladitas! Quiero olvidar la traición De su amor Dios mío Pido a resignación No vale la pena Que sigas sufriendo ¡Lleno, lleno! Ese amor Pronto comprenderá Como mi cariño Te rebocará Dos cervezas, por favor ¡Cantinero! Si sabes cómo me pongo Para qué me dan cerveza ¡Eso! Y todavía vas o lleno ¡Heladitas, heladitas! Yo que soy media pollita Ya fui Lo que pasa es que la gente está contenta esa noche ¡Claro que sí! ¿Dónde está la gente alegre? ¡Eso! 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 ¡Virgen de la Mercedes! ¡Eso! Dos cervezas, por favor ¡Los señores Bayo Ramos! Quiero brindar por ese amor que me engañó ¡Ay, amor! Dos cervezas, por favor ¡Salud, salud, salud! Quiero olvidar la traición de su amor ¡Por ella, por ella! ¡Dios mío! Dios mío, vida recién así No vale la pena Que sigas este amor ¡Ya no! Este amor pronto comprenderá Como mi cariño Nunca lo encontrará ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, ay, ay! Para Miguel González Hernancito Torres ¡Estréchalo la mano, por favor! Para su mamita Elba León ¡Eso! Henry González ¡Salud! ¡City Caja! ¡Eso! ¿Y dónde está la gente de Vía Hermosa? ¡Que le manden los brazos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ama Miguel González! ¡Salud! Reza Abraham María Liz Elbite León Henry González ¡Salud! Le tragué todo mi cariño ¡No, no! Pero nunca me supo comprender ¡Jamás! Yo no amaba con todo el alma ¡Yo lo quería! Él se fue dejándome sola ¡Porque te fuiste! Dios mío, tengo que olvidarlo ¡Porque sé que tu amor Nunca será para mí ¡Eso! Los recuerdos que me hacen llorar ¡Cuánto lo olvidaré! ¡Cuánto lo olvidaré! ¡Cuánto lo olvidaré! ¡Veremos, amigo mío! Por el amor de mi vida Que sus besos y caricias Se prestarán en mi recuerdo ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Esos amores que duran para siempre! ¿Dónde están los enamorados? ¡Que levanten los brazos arriba, arriba, arriba! ¡Eso! Mis amigos de salón ¡Eso! Para Jenny, Mary Jenny, Mary por Sereguilla ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! A ver, también gente bonita es Sereguilla ¡Dónde están! Sereguilla, Sereguilla ¡Hey, hey! Sereguilla, Sereguilla ¡Hey, hey! ¡Ay! Me dice por aquí, tinita Después de once años te veo ¿Por qué han pasado tanto tiempo? ¿Cuántos años? ¡Once años! Después de 11 años te veo porque te vi cantar en Callahuan He cambiado, un poquito viejita Y los bracitos arriba, 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 arriba Los brazos arriba Que viva la alegría, arriba la garabía señores Donde están las chicas solteras, hay solteras o no hay solteras Donde están las solteras, donde están las solteras Donde, quienes son las solteras Donde, ahora, salud, salud, para ti corazón Donde están las mujeres, que le dan los brazos arriba a las mujeres A ver Yo pregunto, ¿dónde está la gente enamorada? Aquellos que cuidan su relación Aquellos que con detalles alimentan ese amor puro y sincero Y dediquémoslo a esta canción que dice Te amo demasiado Te quiero, te quiero, te quiero Nací para quererte Te amo demasiado Te adoro, chiquita Nací para adorarte Y como dice ese Si yo vivo mil años Mil años voy a amarte Si yo vivo mil años Mil años voy a amarte Y los bracitos arriba, vía Pampa, arriba Vía, pambía Te amo Te amo porque eres la inspiración de mi vida Te amo porque eres mi motivación, mi alegría Te amo porque al despertar estás a mi lado Rubencito Sánchez, Gregorio Te amo por esos lindos detalles Feliz aniversario Te amo por esos lindos detalles Te amo demasiado Nací para quererte Te amo demasiado Nací para adorarte Sarita Ramírez Si yo vivo mil años Mil años voy a amarte Si yo vivo mil años Mil años voy a amarte Otra vez Saludos para Joseph Hijito mío Te amo Tiene guía Dice por aquí Para Joseph Para Miguel González Dona San Miguel González Y para Sonia Cárdenas ¿Dónde está Sonia Cárdenas? Arriba los brazos Eso ¡Salud! Eterno en mi brazo Por siempre Y para siempre Tú vivirás por siempre Amor mío Eterno en mi brazo ¡Salud! Tú vivirás por siempre Y como dice Y como dice ¡Como dice! Si yo vivo mil años Mil años voy a amarte Si yo vivo mil años Mil años voy a amarte ¡Eso! Si Dios me da la vida Mil años voy a amarte Aún no está en el cielo Mil años voy a amarte ¡Ahí! Si Dios me da la vida Mil años voy a amarte Aún no está en el cielo Mil años voy a amarte ¡Eso! ¡Eso! ¡Y salú, y salú, salú! ¡Salú Miguel González! ¡La familia González! ¡Así, así, así! ¡Para beber el escalaje! ¡Hugo Gutiérrez! ¡Sensación Chorrillana! ¡Eso! ¡Rezabrá María Liz! ¡Sensación Chorrillana arriba! ¡Salud! 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 Y yo con que me di Nunca va a volver a tomar Y ahora estoy tomando salud ¡Toma, rápido! Promesas, promesas ¡Para la familia Chaborro! ¿Dónde está la familia Chaborro? ¡Dónde! Para Estela Chaborro en el cielo Estelita Chaborro en el cielo ¡Y salú, salú! ¿Dónde están los cerveceros Con las botellas arriba? ¡Salud! ¡Eso! ¡Así! ¡Y siempre con Dina Faucar! ¡Leonel! ¡Hugo Gutiérrez! ¡Así! ¡Para Alecín! ¡Ey! ¡Toma! ¡Y su parra brava! ¡Para Mary! ¡Rocío Melo! ¡Y Anés Melo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, señores! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Dónde está la marcha más alegre! Producción es Willy ¡Y la gente de Vía Pambilla con los brazos arriba! ¡Sí! ¡Y la gente de Guarochirí! ¡Dónde está Guarochirí! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Avención! ¡Se abrió el escenario! ¡Vamos arriba, señores! ¡Dónde está mi gente cervecera! ¡Dónde están las cervezas! ¡Salud! 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 ¡Dios hermosa vida, pa' un cara! Me encuentro lejos Extraño a mi pueblo Dónde nací ¡Ahí! Oye, me encuentro lejos Extraño a mi pueblo Dónde nací Mi familia piensa que yo no los quiero ¡No, no, no! Pero eso No es así Yo quisiera regresar Pero no puedo ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Vamos ahí! ¡Volveré! ¡Ay, amor! ¡Algún día volveré! ¡Algún día volveré! ¡Volveré a mi tierra y a mi pueblo Extraño a su costumbre, su comida Y nuestros amigos de San Martín de Orcocoto! ¿Dónde sacan? ¡A dónde sacan? ¡Levanten las manos arriba! ¡San Martín de Orcocoto! ¡La familia Evangelista y la familia Ramos! ¡Eso! ¡Bueno, Chirín! ¡Jesús Evangelista! Sujuro Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos huir ¡Y cómo dice, cómo dice! ¡Ay, mis hijos! Sé que pronto volveré ¡Volveré! No me juzguen ¡No, no, no! No los dejé Es que quiero construir Muchas cosas En mi vida Siempre seré No volveré Ya volveré Ya volveré Ya volveré Ya volveré Con mi familia Regresar Este dolor Este dolor Y esta tristeza Se acabará Ya volveré Ya volveré Con mis hijos Regresar Este dolor Este dolor Y esta tristeza Se acabará ¡Fuentecita! Fuentecita ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! Y siempre con Dina Paucar Para ti Ya volveré, ya volveré Y mi hijito regresará Este dolor, este dolor Y esta tristeza que acabará ¡Sí! ¡Eh! ¡Sarita Ramírez! ¡Eh! ¡Una vueltecita, Sarita! ¡Una vueltecita, Sarita! ¡Una vueltecita, Sarita! ¡La doctora Sarita Ramírez! ¡Eso, Sarita Ramírez! ¡Con respeto! ¡Para ti, Sarita Ramírez! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Para Magno Calle! ¡Sí! ¡Ele Nel! ¡Eh! ¡Ele Toma! ¡Así! ¡Para Yanet Melo, Rocío Melo! ¡Mi madrina Sarita Ramírez! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Que le van de los brazos arriba a las mujeres! ¡Lucas Producciones! ¿Y quiénes van ganando? ¿Los varones o las mujeres? ¡Y nos vamos a Firenze y Tania! ¡No se escucha! ¿Quiénes van ganando? ¿Los varones o las mujeres? ¡Eso sí! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Cielo! Y este 29, Erick Enzaña celebra su aniversario ¡Están invitados! ¡Eso! ¡Y siempre con Dina Paukar! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Para mi gente maravillosa! ¡Centro Social Cocha se viste de gana! ¡Celebrando los 23 aniversarios de mi querido Erick Anzandia! ¡La voz original! ¡La voz dulce! ¡La voz impecable! ¡La voz que identifica! ¡A la reverde! ¡Relación 540! ¡Eso! ¡Todos que eran invitados! ¡Qué baile, qué baile, qué doce! ¡Así! ¡Mía pa' mía! ¡Ey! ¡Sí! ¡Se cansaron! ¡Me parece que los hombres ya se cansaron! ¡No, no, no! ¡Al contrario! ¡Como siempre los hombres 5 minutos ya fueron! ¡No! ¡Por favor! ¡Seguro! ¡En cambio las mujeres! ¡Nada! ¡Una noche, dos noches bailando! ¡No! ¡No nos hacemos problemas! ¡Chillaco! ¡Perú! ¡Josecino Palomares! ¡Para que tú me entregues a ser tu corazón amoroso! ¡Para que tú fuiste mío! ¡Si ahora quieres dejarte! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Producciones Willy! ¡Te entregué mi corazón! ¡Eh! ¡Con ternura y con locura! ¡Tú me entregaste tu vida! ¡Jurando mi amor eterno! ¡Juramos no separarlo! ¡Si ahora quieres dejarte! ¡Ahí! ¡Para que me acostumbraste a tus besos! ¡Para que tantas cosas prometiste! ¡Si nunca ibas a ser mío! ¡Ahí! ¡Y los brazos arriba! ¡Yo nunca imaginaba! ¡Eh! ¡Sí! 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 ANO! ¡Saben! Es la puerta entrecerrada Sus cadena Por su vida El cambio valor Dejo la puerta entreabierta para ver si regresas a por mí Y las horas siguen pasando y yo te sigo esperando Regresa pronto mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Vuelve pronto a mi lado! ¡Pía, papía! ¡Salud! Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esta es mi suerte ¡Vamos ahí! Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esta es mi suerte ¿Y cómo dicen, cómo dicen? Han pasado los años, te sigo esperando A veces tejo la puerta entrecerrada Han pasado los años, te sigo esperando Cuando despierto, todo saludo ¡Salud! 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 ¡Feliz aquella que ha robado La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te dormirás entre sus brazos Mientras mis hijos y nuestra casa te esperan ¡Eso, eso! ¡Feliz aquella que ha robado La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te dormirás entre sus brazos Mientras mis hijos y nuestra casa te esperan ¡Así! ¡Eso! ¡Rosy Palomares! ¡Ey! ¡Feliz aquella Rosy Palomares! ¡Está en otras! ¡La familia Palomares! ¿Dónde está la familia Palomares? ¡Lo mayornamos! ¡Eso! ¡Así! ¡Lo mayornamos! ¡Eso! ¡Así! ¡Kochichi! ¡Su amada! ¡Ricardo Chiroma! ¡Su princesa! ¡Su reina! ¡Y su jefa! ¡Eso! ¡Hoy día está con marcación! ¡Sin monitor! ¡Sí! 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 ¡Sigue zapateando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue zapateando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue zapateando! ¡Así! ¡Muchísimas gracias! ¡Wía! ¡Eso! ¡Wía Pampía! ¡Ey! ¡Ey! ¡Miradrina de Sanita Ramírez! ¡Sanita Ramírez! Y nos vamos a Santa Ana, nos vamos a La Guaytambo ¡Eso! ¡Eso! ¡Y salud, salud! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Viva, papilla! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso! 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 ¡Y dónde se la vencia González! ¡Fuentecita! 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 ¡Eso! ¡Y salud, salud, salud! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Puki! ¡Bien! ¡Llegó! ¡Salud, salud! ¡Éxitos y solo éxitos para ti! ¡Viva, papilla! ¡Piezo, patronal y valor a la Virgen de la Mercés! ¡Sí! ¡Ey! ¡Con los brazos, arriba! ¡Con los brazos, arriba! ¡Con los brazos, arriba! ¡Epa! Producción es Willy Le he prohibido a mis ojos Que no te miren más Le he prohibido a mis labios ¡Qué cosa! Que no te besen más A mi corazón Le hice una profunda Aún tengo deudas Deudas que pagar Deudas, salud, 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 salud A mi corazón Le hice una profunda Aún tengo deudas Deudas que pagar Deudas que pagar Aún tengo deudas Deudas que pagar ¡Y salud, 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 salud! ¡Nomás Navarro! ¡Fanquilla! ¡Ahora! ¡Quince, nada más! ¡Nada más! ¡Sí! ¡Nomás nada! ¡Ey! 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 A mi corazón Y a mis labios Y a mis ojos Le he prohibido todo ¡Buenita! 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 ¡Dios en voz Adina Paujara! ¡Veintiocho años Cantándole solo éxitos! Le he prohibido a mis ojos Que no te mire el mar ¡Escucha! Le he prohibido a mis labios Que no te mire el mar ¡Ya no! A mi corazón Le hice una proforma Aún tengo deudas Deudas que pagar ¡A mi corazón! ¡Me hice una proforma! Aún tengo deudas Aún tengo deudas Deudas que pagar Aún tengo deudas Deudas que pagar ¡Y salud, salud, salud! ¡Ey! No debo enamorarme ¡Veintitres años! Cantándole al amor A la vida ¡Eso! Y para Ricardo Zabaleta Y Raquel Palomares En parte de su tía Luchita Zabaleta ¡Eso! ¿Dónde salgo la mano arriba? ¡Y los brazos, brazos arriba! 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 ¡Eso sí! ¡Sí, sí! ¡Carmen Archivilca! ¡Eso! ¡Dónde salga el vencita Archivilca! ¡Salud! ¡Odaigua Mangauri! ¡Antoquía! ¡Salud, Peco Kichi! ¡Eso! ¡A su madre! ¡Se achora con su cerveza! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Solo un vasito, Coquiche! ¡Nada más! ¡Se achora con su cerveza! ¡Así es, cuando se en su tierra! ¡Eso es, cuando se en su tierra! ¡Salud! ¡Y la gente maravillosa! ¡Nuestros amigos en Bambilla! ¡¿Dónde están Bambilla? ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Salud! ¡Y la familia Palomares! ¡Miguel González! ¡Salud, Miguel! ¡La familia González! Amor, te has marchado lejos Tienes otra parte ¡Eso no me interesa! ¡Doctora Sarica Ramírez! Amor, no vale nada Amor, te has marchado lejos Tienes otra parte Eso no me interesa Tu amor no vale nada ¿Qué es lo que tú piensas? Si yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz En cuatro brazos Feliz porque te fuiste Y ya no vuelves nada ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, amor, amor! Cevichería, Puerto y Barra Y yo en producciones de la mano Yo pregunto, ¿dónde están los varones sinceros? ¿Dónde están los varones honestos? Amor, que has marchado lejos ¿Tienes otra amante? Eso no me interesa ¡No, no, 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 no! Tu amor no vale nada ¿Qué es lo que tú piensas? Si yo voy a llorar Y yo voy a sufrir Yo, 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 yo Al estar sin ti ¡Así! Si ahora me encuentro feliz en cuatro brazos Feliz porque te fuiste Ya no vuelves nada Y los bracitos arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Ya alejaste, me dejaste No te importo mi cariño Ya no vuelves a buscarte Tu amor no vale nada ¡It's up, it's up! Ya alejaste, me dejaste No te importo mi cariño Ya no vuelves a buscarte Tu amor no vale nada Para mis amigos del restaurante ¡Cholerito! ¿Dónde están mis amigos del restaurante Cholerito? ¡Eso, eso! Y para Jorjito Castro y Doris Castro ¡Pampilla toda la vida! ¡Ey, ey, siempre! ¡Penito, querido Palomares! ¡Oye, Doris Castro! ¿Dónde está la cerveza, Doris? ¡Ey! Y Jorjito Castro, Pampilla toda la vida ¡Sí! Ya alejaste, me dejaste No te importo mi cariño Ya no vuelves a buscarte ¡No! Ya alejaste, me dejaste No te importo mi cariño Ya no vuelves a buscarte Tu amor no vale nada ¡No, no! ¡Mira, vamos a Italia! Con la familia Castro Con la familia Palomares ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Salud, salud, Chiroma! ¡Eso! ¡Salud, Chiroma! ¡Ey, ey! ¡Cokichi, kokichi! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Oye, Kokichi! Kokichi se llama Sujito ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Y dónde está la mancha? ¡Vas a ver! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Para Lino Castro! ¿Dónde está Lino Castro? ¡Al fondo está Lino Castro! ¡Lino, ahí está Lino, Lino! ¡Eso! Diana, Oscar, Ruiz, Milagros, Merli, Techi, Jimmy, Lino ¡Gabriela y Tollito! ¿Dónde está Lino? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esa mancha pilera! ¡Sí! ¡Ay, esa mancha! ¡Yo ya no quiero enamorarme porque los hombres son hipócritas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salud, Erli! ¡Para Jenny y Mari! ¡Y siempre Godina Pau, cara! ¡Eso para ser más! ¡Epreva nacional! ¡Eso! ¡Y yo ya no quiero enamorarme! ¡Yo ya no quiero ilusionarme! ¡Porque los hombres son picaflores! ¡Que van volando de la buen rama! ¡De rock! ¡Porque los hombres son picaflores! ¡Que van volando de la buen rama! ¡Tino es el primero! ¡Pero yo pregunto! ¡Aquí de mía papilla! ¿Quiénes son más traicioneros? ¿Los varones o las mujeres? ¡Para Ica! ¡Para Ica! ¡Para Ica! ¡Yo quiero brindar con mi amigo Erick Canchanya! ¡Eric! ¡Salud, Erick! ¡Salud, Erick! ¡Aquí de reves! ¡Aquí de reves! ¡No, no, no, no! ¡Porque los hombres son picaflores! ¡Que van volando de la buen rama! ¡Y ahora viene la respuesta de los varones! ¡Eso sí! Yo ya no quiero enamorarme, yo ya no quiero ilusionarme Porque mujeres tallan montones y todas ellas son traicioneras Porque mujeres tallan montones y todas ellas sacan huenderas ¿Sí o no? Por tu 23 amigo, salud ¿Ese es cierto? ¿Sí o no? Así son las mujeres, nos engañan, nos traicionan, nos mienten ¡Feliz aniversario amigo! Primero nos ilusionan y luego se van ¿Y dónde son los bracitos? ¡Arriba! ¡Esos brazos arriba! ¡Y eso dice! Lindos zapatos tú te has comprado Linda camisa te han regalado Seguramente a ti te ha costado Una movida de tu cintura ¿Qué pasa? Sigue moviendo mientras tú puedas A los cincuenta me darás pena ¡Vamos, Eli! ¡Por Dios! ¿Cómo que a los cincuenta te va a dar pena? A los cincuenta ¡Esa cosa buena! ¡Claro! ¡Con los bracitos arriba! ¡Con los brazos arriba! ¡Y siempre con Dina Paucar! Producciones Willy Si tú te crees tan importante Yo sé muy bien y tú de dónde vienes Tú te pareces a la servilleta Todas te usan, luego te botan ¿Qué pasa? ¡No, no, no! Tú te pareces a la servilleta Todas te usan y al basurero ¡Ay! ¡Por Dios! Si tú me dices que todas me usan Si tú me dices que todas me usan Tú te pareces Esa botella Es descartable Y te consume Tú te pareces Esa botella Que hace una luz Luego te bota Por eso yo no quisiera Enamorarme de nadie Para no andar llorando Por un amor troncadero ¡Eso! ¡Ahí! Por eso yo no quisiera Enamorarme de nadie Para no andar sufriendo Por un amor troncadero ¡Así! ¡Adi! ¡Eso! 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 ¡Hey! ¡Quique Ramos! ¡Salud! ¡Allá está mi amigo! ¡Quique Ramos! ¡Eso! ¡Orcoco! Oye Quique ¿Cómo que no quieres tomar? ¿Qué pasa Quique? ¿Qué pasa Quique? Está en sequía Quique es mi amigo ¡Allá! Mi ingeniero de sonido ¡Eso! Cuando grabamos las mejores canciones de Dina Aquellos éxitos Que siguen siendo éxitos Y siguen siendo goles Y seguirán Y seguirán siendo éxitos El que me pasa mi aguita de coquita ¡Eso! El que me pasa mi gargantito El que trae el ceviche ¡Ah! ¡No! ¡Eso suena maravilloso! ¡Qué rito! ¡Hey! 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 ¿Dónde está la marcha va cervecera? Oye, para ella ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira la travesura que hace! ¡Mírala! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que va a hacer! ¡Mira! 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 Todavía lo pone de ladito ¡De costadito! ¡Y mira! ¡Eso va a ser para ella! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Quique! ¡Chiquito! ¡Por la familia Quique! ¡Por Orco Coto! ¡Añachay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Arriba la cerveza! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba la cerveza! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba la cerveza! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Y la gente más alegre! ¡Vía Pampía! ¡Vía Pampía! ¡Vía Pampía! ¡Así! ¿Dónde está mi gente linda de Guarachirí? ¡Vía Pampía! ¡Guarachirí! ¡Guarachirí! ¡Dónde está Guarachirí! ¡Hey! ¡Así! ¡La doctora Sarita Ramírez! ¡Guarachirí! ¡Así! ¡Sí! ¡Hey! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está agarrando la chela! ¡Sí! ¡Salón Ernie! ¡Por favor! ¡El chico más guapo! ¡Eso! ¡Qué cosa! ¡Es un modelo! ¡Así es! ¡Salón Ernie! ¡Salud! Los éxitos son goles ¡Y los goles son goles! ¡Y la pau cara! ¡Para mis paisanos de Guaduco! ¡Dos de mayo! ¡Para Yesenia! ¡Ay, me pide la canción! ¡Cobarde! Producciones Willy ¡Vete nomás si quieres irte! ¡Anda! ¡Arla nomás! ¡No te detengo! ¡Vete nomás si quieres irte! ¡Arla nomás! ¡No te detengo! Pero eso sí, llévate todo No quiero nada para recuerdo Pero eso sí, llévate todo No quiero nada para recuerdo ¡Llévate todo! Pero sí Deja mis perritos, deja mis gatitos, por favor ¡Déjamelo a Coco! Pero también son los míos ¿Tuyo? También me pertenece Yo me lo he encontrado Yo me lo he adoptado ¿Qué te pasa? Pero también yo los quiero llevar Los tengo cariño, los tengo amor ¡Búscate otro gato! ¡Juanza Moro! ¡Letra y música vine a Pau Cara! ¡Año 1990! ¡Eso! ¡Eso retrato que estamos juntos ¡Rompe los dos! ¡Rompe los dos! ¡Llévate el tuyo! ¡Eso retrato que estamos juntos! ¡Rompe los dos! ¡Llévate el tuyo! ¡Señorita Ramírez! Así habrá sido nuestro destino Tarde o temprano para alejarnos Así habrá sido nuestro destino Tarde o temprano para alejarnos ¡Ay amor, amor! Anda nomás Anda nomás Que te vaya bien Con tu pan de orgullo Anda nomás Ahí te veré Ahí te veré Pagando tus culpas Paso amor ¡Piso! ¡Piso! Anda nomás Que te vaya bien Con tu pan de orgullo Anda nomás Ahí te veré Ahí te veré Pagando tus culpas Paso amor Ya te veré llorando Ya te veré de rodillas Llorar yo, por favor Falso amor Vete nomás si quieres irte Anda nomás Está bien, me voy No te detengo Año 1990 grabamos este lindo éxito Letra y música de tu amiga Nina Pauca Ay, ay, ay Juan Hugo Juan Hugo, Juan Hugo Sí, sí Juan Hugo, Juan Hugo Sí, sí Juan Hugo, Juan Hugo Sí, sí Para mi paisano de Juan Hugo En Juan Hugo los hombres nunca mienten Ay, ay Y las chicas nunca mentimos, mamá Y yo pensé que los hombres no mienten y las mujeres sí No, no, no Ay, ay Ni las mujeres ni los hombres, somos santos Tenemos aureolas así Ay, ay Hay que llevar de flores, velas Así es Por favor, hacemos milagros Hay que adornarlas ¿Adornarlas? Hay que adornarlas, hay que adornarlas ¿Adornarlas? Pero de flores ¿Está muerto o qué? ¿Y dónde está la marcha más adelante? ¿Dónde? Los brazos arriba Hey, hey Los brazos arriba Hey, hey Los brazos arriba Hey, hey Nacho Nacho, yo sí Mabel Por siempre éxito Dina Paukar ¿Qué me importa a mí que tú no me quieras? Al fin y al cabo tampoco te he querido Soy sincero y te lo digo en tu cara pelada Porque son así las mujeres Nos utilizan Nos dicen que nos quieren, que nos aman Y luego dicen Ya no Ya no te quiero Dina Paukar Mermin Zabaleta 28 años de éxito ¿Qué me importa a mí que no me quieras? Ay, ay, ay ¿Qué me importa a mí que no me ames? Eso es ¿Qué me importa a mí que no me quieras? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí que no me ames? Oye Me da lo mismo que me odias o me quieras Pues de mi parte ya nuestro amor se acabó Se terminó Me da lo mismo que me odias o me quieras Pues de mi parte ya nuestro amor se acabó La familia Martínez Lo vamos a hacer Luis Adiós Adiós, adiós amor Adiós Adiós me quedo sin ti Arturo Adiós me quedo sin ti Adiós me quedo sin ti Adiós, adiós amor Adiós me quedo sin ti Tu vida y tu vida y tu vida y tu mundo no es para mí Somos distintos, adiós me quedo sin ti Somos distintos los dos Nada me llevo de ti Nada 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 me llevo de ti Nada me llevo de ti Tus miradas dulces Somos tus ricas y tu dunk Solo tu receta dos cause it Si un día comien lo piste feliz Ahora ya no, ya no Sí un día comien lo piste feliz Ahora ya no, ya no Ahí amor ¡Salud, salud! ¡Éxito, Seoro! ¿Qué hace por acá mi yatino? El amor, el amor, el amor ¡Ya está! ¡Arriba, guanujo! La gente guanujeña ¿Y dónde está Luchita Zabaleta? Luchita Zabaleta Mío, yo te quiero Solo mío Mío, para amarte y adorarte Mío, desde el centro de la tierra Mío, hasta el fondo de mi alma Te quiero, mío Mío, en las noches más oscuras Mío, a la luz del pleno día Mío, para amarte y adorarte Mío, con pasión y con ternura Te quiero, mío Tonto, cómo no voy a quererte Cómo no voy a amarte Años 1990 Los primeros éxitos Y que marcaron la historia en todo el Perú Con cuantas alegrías Y por supuesto en la voz De nuestra Dios hermosa del amor, Nina Pau, cara Cuánta alegría para ti, Perú Tonto, cómo no voy a quererte Cómo no voy a adorarte Cómo no voy a extrañarte Tú sabes que eres mi vida Cómo no voy a quererte Tonto, cómo no voy a amarte Estás en toda mi vida En mi mente y en mis sueños Eres todo lo que tengo Cómo no voy a quererte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Y salud, salud! Canciones dedicadas al amor ¡Y salud, salud, salud! ¡Y la familia Martínez! ¡Y para mi yata, querido! ¡Y la gente de Buenochirí! ¡Salud! Y yo pregunto ¡Yo! Y me contesto ¡Y eres tú! ¡Eres tú! El hombre que siempre amé Por las cosas de la vida Por caprichos del destino ¿Quién será de ti? Por las cosas de la vida Por caprichos del destino ¿Quién será de ti? ¡Y la gente de Guacho! Está con nosotros la gente de Guacho esta noche ¿Dónde está Guacho? Ahí está, Guacho ¿Dónde están mis guaruchiranos? ¡Eso! ¡Guaruchirí, guaruchirí! ¡Dónde mi amor se hizo! ¡Pedacitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y los bracitos arriba! ¡Y yo te quiero! ¡Y yo te amo! ¡Ay, por Dios! ¡Eres tú! ¡Eres! ¡Eres tú! ¡Eres tú la elegida! El hombre que siempre amé Por las cosas de la unidad Por caprichos del destino ¿Quién será de ti? Por las cosas de la unidad Por caprichos del destino ¿Quién será de ti? ¡Jorjito Castro y Doris Castro! ¡Eso! ¡Rosario Segura! ¡Y la gente chimpú, callao! ¡Chimpú, chimpú! ¡Callao, callao! ¡Chimpú, chimpú! ¡Callao, callao! ¡Chimpú, chimpú! ¡Callao, callao! ¡Chimpú, callao! ¡César! ¡Hey, hey! ¡César Obregón! ¡Sí, sí, sí! ¡Súper elegante es el amor! ¡Dios hermosa, Dina Pauca! ¡Dios de producciones! ¡Ditanita amiga mía! ¡Tú sabes que lo quiero! ¡Tú sabes que lo amo! ¿A qué? ¡A él y a nadie más! ¡A él y a nadie más! ¡Ahí! ¡Gitanita amiga mía! ¡Tú sabes que lo quiero! ¡Tú sabes que lo amo! ¡A quién! ¡A él y a nadie más! ¡A él y a nadie más! ¡Ahí! ¡Dime qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Porque ya se fue! ¡Porque ya se fue! ¡Dime la verdad! ¡Porque me abandonó! ¡Gitanita dímelo! ¡Sí! ¡Dime qué pasó! ¡Dónde está! ¡Dónde está Gitanita! ¡Dónde está Gitanita! ¡Dónde está Gitanita! ¡Dime la verdad! ¡Ya no mientas! ¡Ya no mientas! ¡Por favor! ¡Salud! ¡Gitanita! ¿Dónde estás, gitanita? Dime la verdad ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué se olvidó de nuestras promesas? ¡Gitanita, léeme la mano, por favor! ¿Por qué se olvidó el aniversario? ¡Eso sí, sí! ¡Fuentecita! 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 ¡Qué bonitos aretitos! ¡Está cambiando! ¡Está cambiando! ¡Producciones Willy! ¡Gitanita, mía, mía! ¡Diga, dije! Tú sabes que no quiero creer ¡Está cambiando! Tú sabes que no amo A él que anda de hablar A él que anda de hablar ¡Gitanita, mía, mía! Tú sabes que no quiero Tú sabes que no amo A él que anda de hablar A él que anda de hablar ¡Y ahora! ¡Y ahora! Dime qué pasó ¿Qué pasó? Porque ella se fue Porque se fue, porque me dejó Dime la verdad ¡Gitanita, por favor! Dime qué pasó Porque ella se fue Dime la verdad Y no me agita por favor Ayer se ha ido lejos de mí Ni un motivo nunca le di Ay, quita, quita, dímelo ya ¿Cuál es mi pena para llorar? Ayer se ha ido lejos de mí Ni un motivo nunca le di Ay, quita, quita, dímelo ya ¿Cuál es mi pena para su fiel? ¡Así! A Pino, a San Pablo, la gente de Narva Avenida Cisneros Para Leo Olarte Leo Olarte, ¿dónde está Leíto? Leíto, Leíto Olarte Leíto, Leíto Olarte Y la gente de Vía Pampilla La gente bonita es Vía de Jauja Leo Olarte Una vueltecita, Leíto Una vueltecita, Leíto Una vueltecita, Leíto Vamos Leo, mueve esa cadera, esa cintura Y tomando está Arturo Chiroma Cintura, Arturo, cintura, Chiroma Cintura A ver, a ver, a ver Ay, ya no tiene cintura Una vueltecita, Arturo Una vueltecita, Arturo Una vueltecita, Arturo Moviendo la cadera, Arturo Eso Y la gente de Vía Pampilla ¿Dónde está que no la veo? Vía Pampilla Vía Pampilla Vía Pampilla Para mi querido Arturo Al Zapalo ¿Dónde está Arturo Al Zapalo? Arturito Al Zapalo Por Tarma Y la gente de Guacho Avis, Cistero Por San Juan Delanga Guaruchirí Toda la vida Toda la vida Quique Ramos Luchita Zabaleta La familia González La familia Palomares Jorjito Castro ¿Dónde está Jorjito Castro Y Rosario Segura? Buenas La gente de Chimpuca Para Miguel González ¿Dónde está Miguel González? Miguelito, Miguelito González Eso Y salgazo Le traemos cigadilla Paucar Tu nombre En mi piel Tu nombre En mi piel Así se lleva el éxito Voy a tatuarme En mi piel Tu nombre Y el mío Un corazón Entrelazado Para no olvidarte Voy a tatuarme Voy a tatuarme En mi piel Tu nombre Y el mío Un corazón Entrelazado Para no olvidarte Y así de mostrarte Mi amor Cuanto te estoy amando Que vivo pensando en ti Solo en ti Y amando Y así de mostrarte Mi amor Que te amo Con locura Que vivo pensando en ti Solo en ti Y amando Y con las manos arriba Todo el mundo Mi madrina Sarita Ramírez Salud madrina Linda, hermosa Bella, preciosa Bonita Te quiero madrina Aunque me vaya muy lejos Te llevaré conmigo No habrá distancia Que pueda Separarme de ti Aunque me vaya muy lejos Te llevaré conmigo No habrá distancia Que pueda Separarme de ti Cuando el amor es sincero Puro como un mío No habrá barreras para amarte Como te estoy amando Cuando el amor es sincero Puro como un mío No habrá barreras para amarte Como te estoy amando Y salud, salud, salud Ni el paso del tiempo Tampoco la distancia Nada hará que te olvide Mi amor es verdadero Aunque pasen los años Aunque pasen los años Por más lejos que me vaya Nada hará que te olvide Este amor es verdadero No habrá barreras para amarte Salud Y donde está Fermín Zabaleta Eso, eso, eso Así Ernesto Rosado Don Ernestito Rosado Saludo para la mamita Celia Fernández Celita, Celita Celita, Celita Salud, Celita Mi madrina Celita Ramírez La Huaytambo Y Santa Ana Con cariño Eso, eso sí Muchísimas gracias Viva papi Lo queremos mucho Y lo llevamos en nuestros corazones Ey, 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 ey Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Muchas gracias Viva papi Eso Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Eso ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Lo nuevecito! ¡Privicia de aniversario, señores! Quisiera besar tus labios Pero no puedo ¿Por qué? Porque tus labios tienen veneno ¡Ay, a culebra! ¿Qué seré? Lo que pasa es que son traicioneros Me han engañado muchas veces Y por eso Mejor no te beso Quisiera mirar tus ojos ¡El nuevo éxito! Quisiera besar tu boca Quisiera mirar tus ojos Quisiera besar tu boca Pero no puedo No puedo, no puedo No puedo besar tu boca Tu boca tiene veneno Juro por Dios Tiene veneno Pero no puedo, no puedo No puedo besar tu boca Tu boca tiene veneno Juro por Dios Tiene veneno ¡Ay, ay, ay! No puedo besar tu boca ¿Por qué? Tu boca tiene veneno Y a ti no Juro por Dios que tiene veneno Sí, pues Sí, pues Eso es así ¿Por qué se lo hace así? Vamos por allá Y nos vamos a nuestro lindo guanujo ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, corazón! Yo te adoré con el alma Yo también Yo te amé Lutamente Pero tú me engañaste Échame al olvido Por eso no quiero, no puedo No puedo besar tu boca Tu boca tiene veneno Juro por Dios Tiene veneno Por eso no quiero, no puedo No puedo besar tu boca Tu boca tiene veneno Juro por Dios Tiene veneno Al perder ese cholito Al perder ese negrito No he perdido cosa tan valiosa Solo he botado a una basura Oye Claro, primero amor ¿Para qué le dan cerveza a niños? Y no era basura Pero dilo con respeto Bastiolita Según Macamán ¡Ay, ay, ay! Y siempre con Dinamarca Y para todo el Perú, señores ¡Ay! Al perder ese cholito Al perder ese negrito No he perdido cosa tan valiosa Solo he botado a una basura Al perder ese cholito Al perder ese negrito Al perder ese negrito Al perder ese negrito No he perdido cosa tan valiosa Solo he botado un cariño malo Y qué vida Arturo Chiroma Eso Vas a lleno Arturo Vas a lleno Salanga La familia Martínez Eso Luchita Zabaleta Eso Así Corjito Castro Se viene cielo gris Se viene cielo gris, señores ¡Ay! Una vueltecita Sí, sí Otra vueltecita Sí, sí Una vueltecita Sí, sí Eso Sigue Zabateando Sigue Sigue Zabateando Sigue Sigue Zabateando Sigue Cosecitos Palomares ¡Ey! 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 Muchísimas gracias, señores ¡Bien! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Ey! 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 Gracias mi corazón ¡Ey! ¡Ey! ¡Madre y una y no se parece a ninguna! ¡Ey! 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 Y tantas cosas de la niña Oigo tu voz y acabando Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz también es esperanza Y como dice Todo el tiempo esperando Toda la noche pensando ¿Dónde estarás y caminas? Te vas la vida cabrón Yo le pido a Dios llorando Vamos a muera La llevo siempre conmigo Cuidado mi pecho Y tres urras para nuestra santa madrecita Kiki 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 Martínez San Luis Eso Para mi madrina Sarita Ramírez Sarita Ramírez Ella Baila mamita baila Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de la niña Oigo tu voz y acabando Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de mi esperanza Quisiera borrar las orejas De las penas de tu frente Y por mil besos que des Nunca podría borrarla Y yo le pido a Dios rezar Que mi mamá no se muera Nunca, jamás La lleve siempre conmigo Como un cuadrado en mi pecho Allá somos Si no vas te ver Ah Y todiquitos arriba Los brazos Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Eso Tira pa buscar Y que lindos son tus ojos Para ti Con amor Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Hermosos Que lindos son tus ojos Que linda eres Que dulces son tus labios Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros Hermoso chico eres tú Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros Blanco como la nieve Hermoso como sus paisajes Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Y las malitos arriba Salud 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 ¿Dónde está la cerveza? Cervezas Arriba Cervezas Arriba Cervezas Arriba Que lindos ojitos Che Que lindos son tus ojos Blanca como la nieve, hermoso como su paisaje, blanca como la nieve, hermoso como su paisaje, yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas. Yo me enamoré de ti, sin saber que me amabas, como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho, así poder abrazarte, entreguerte todo mi amor. Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho, así poder abrazarte, entreguerte todo mi amor. Y se vienen nuestros amigos de Cielo Gris, Cielo, 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 Cielo Gris, Cielo, 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 Cielo Gris. Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho, así poder abrazarte, entreguerte todo mi amor. Como quisiera tenerte, tenerte aquí en mi pecho, así poder abrazarte, entreguerte todo mi amor. Un saludo para Arturo y para Abby Cisneros. Arturo, 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 Arturo Al toque obedece Él aprendió el abecedario Muy bien Y se viene Cielo Gris Teodoro Arellano Eso Que hermosas canciones de Cielo Gris Teodoro Arellano y su Cielo Gris Lo quedamos a bailar con Cielo Gris Eso 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 Así Y los bracitos arriba Y los bracitos arriba Y los bracitos arriba Gracias Eso Y nos vamos Gracias Villa La Pampilla Muchas gracias Vamos hasta una nueva oportunidad Amore Gracias Feliz de fiestas Adina Cerita Nos vemos el 29 En los portales de Guayabamba Gracias ¿Dónde están las manitos? Arriba Arriba las manitas Hey Hey Arriba las manitas Hey Hey Arriba los bracitos Hey 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 Super elegantes Si Si Gracias Bendiciones para todos Gracias Viene Cielo Gris Peace 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 Y Y Y Y Y